los docentes sobre la cátedra las universidades públicas pueden acceder al régimen simple de tributación te recuerden artículo 906 del estatuto tributario contiene la limitación o la prohibición de que si alguien tiene ingresos por salarios no se puede pasar al régimen simple entonces ese ese profesor que se gana dinero por horas cátedra asumo que es un como un honorario que es como un servicio que no no le forma ingreso laboral con la universidad pero si le llega a formar ingreso laboral no se podría pasar al régimen simple porque el artículo 906 del estatuto tributario número tercero dice que no se pueden pasar al simple por aquí lo tengo abierto el 906 en versión comparativa entonces que dice el 906 incluso fue modificado con la ley 2277 con el artículo 43 pero este número tercero no ha cambiado cuando miren este documento comparativo las normas afectadas por la reforma tributaria recuerden que en el portal lo encuentran con estas palabras claves si lo buscan así con esas palabras claves en el portal y solo donde vean el color amarillo donde se produjo un cambio en la norma esto si es una novedad no norma pero entonces el numeral tercero del artículo 906 dice las personas naturales residentes en el país que en el ejercicio de sus actividades configuran los elementos propios de un contrato de realidad laboral o legal y reglamentaria de acuerdo con las normas vigentes ese tipo de personas no se pueden no pueden optar por el régimen simple listo y con eso bloquean que un ejecutivo que gana 24 millones era solamente abrir una tiendita y ya lo podían pasar al simple pues no porque se escaparía toda la tributación que tendría su salario grande en el régimen ordinario y la cedulación al final del año en el formulario 110 pues no lo dejan escaparse al régimen simple listo entonces qué pasa también hay que mirar esta doctrina de la dián reciente concepto dián 2.23 de 2027 en la respuesta a la pregunta número 1.9 que por aquí también tengo ya el enlace listo entonces lo buscan 223 y si yo lo abro el 223 hace en la respuesta a la pregunta 1.9 1.7 1.8 1.9 entonces aquí la dián les dice lo siguiente puede pertenecer permanecer en siempre una persona que además de desarrollar una actividad empresarial está vinculado con una institución educativa a través de una relación laboral docente entonces se reitera lo que ya se había dicho en este otro oficial 2022 le citan otra vez si las normas del numeral tercero del 906 de que los que tienen ingresos de una relación laboral no se pueden entonces estar pasando al régimen simple aquí se los dice la dián por ende no puede pertenecer o permanecer en el simple una persona que además de desarrollar una actividad empresarial está vinculado con una institución de educación a través de relación laboral docente listo si el ingreso si es por simples honorarios que no le genera una relación laboral entonces de ahí sí ya se podrían pasar al régimen simple disfruta de nuestra programación semanal suscríbete a nuestro canal actualícese vídeo y y y y y y